Esta se llama parte de Medianueva Medianueva ¿Qué pasa? Finalmente Y una vez Me Dere Día de la iglesia Y una vez Día de la iglesia Y una vez En el derecho Que me vengo De ser Costa la que acta Pero tienes que hablar con aos Condenad a ti como se os生 Orala que entremos en el boche Su intacta como si lo escuchas A su lucho no hay así, pues si me tengo que ir Que yo me he gustado, que he hecho me abren todas mis memorias Por el peso y la cal y la pata y todo, que todo se pone a mi gente Y por qué regresar ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!